Buenos días a la comunidad casanareña, es el reporte médico emitido desde el cepillo de urgencias. Mi nombre es Luis Carlos Restrepo, soy el urgenciólogo que se encuentra de turno. En la mañana de hoy, en borde de las 7 de la mañana, ingresan dos personas que tienen como relación unión a unión marital, que en pelea intrafamiliar se generan entre las dos personas múltiples heridas por arma corto punzante. La mujer siendo la más afectada, recibiendo heridas múltiples por arma corto punzante, tanto en torres como en abdomen, generándole múltiples lesiones a nivel torácico y abdominal. Lo mismo que el hombre recibiendo una herida fundamentalmente en el abdomen, ambos pacientes siendo estabilizados en nuestra sala de reanimación gracias al manejo multidisciplinario y posteriormente trasladados al área de cirugía, donde se llevan a cabo procedimiento quirúrgico y su estado es crítico para ambas personas.